Ha habido una denuncia por parte del ex jefe político del cantón, señor Juan Bermeo, en relación a ciertos exámenes que se han estado realizando por parte de funcionarios de la institución y direccionados hacia cierto lugar específico dentro del cantón. Bueno, nosotros no tenemos conocimiento al respecto. Hoy en la mañana estuvo acá el jefe político con algunas personas del cantón, dueños de farmacias, que nos ponían ese tema. Como le dije yo al compañero Bermeo, por favor nos haga llegar algo por escrito, porque si bien lanzamos una denuncia en los medios, en comunicación a las redes, nosotros tenemos que tener un sustento para nosotros poder actuar, tomar medidas, poder tomar correctivos. Lo cual estamos nosotros como funcionarios del Ministerio de Salud Pública investigando y de ser verdad pues tendremos que tomar cartas en el asunto según lo dicen las sanciones en los artículos de la LOCEP. Entonces tendríamos que no poder, no tenemos que dejar pasar esto, porque realmente nosotros como administrativos y al frente que estamos, tanto del distrito como del hospital, hacemos todos los días todo lo posible para no tener falta de medicamentos, no tener falta de exámenes. Y si existen malos funcionarios que están aprovechándose para lucrar, o sea ellos no se merecen estar en esta nueva institución del Ministerio de Salud Pública, porque el Ministerio de Salud Pública está dando una atención de calidad y calidez y gratuita, y si hay como digo un mal funcionario que esté haciendo de sacarse un paciente o sacarse exámenes a un laboratorio que a lo mejor le está ofreciendo algún dinero, bueno, esto son viejas tácticas que nosotros ya conocemos y realmente a veces el funcionario puede caer en tentación. Si algo no está bien, algo no está funcionando bien, pues nosotros como directivos, personas como director de este hospital, el doctor Marco Orellana como director distrital también, y a su vez el coordinador zonal que también ya tiene conocimiento de este tema, pues nos toca tomar las decisiones y correctivos que el caso merita, ¿no?, en comprobar algo. E indicarle a la ciudadanía que esté tranquila, que si es que logramos encontrar algún caso de ilegalidad y corrupción aquí en nuestro hospital, pues si se tiene que sancionar a alguien, si se tiene que desvincular a alguien de la institución, pues se lo hará a sí mismo, porque somos una institución de respeto, el Ministerio de Salud Pública es una institución de respeto. Exactamente, sí sería algo grave, porque realmente nosotros hemos hecho todo lo posible, como dice la micro red de cueca de Fugones, incluso para tener 24 horas en laboratorio o personal, entonces no justifica el mandarles a hacer exámenes que tenemos aquí a un laboratorio privado, además también que nosotros tenemos que trabajamos como red de laboratorios un día a la semana, exámenes que aquí no hay, como son pruebas tiroides, otros tipos de exámenes de marcadores tumorales, esto se recoge una vez por semana y se envía al hospital regional, que es un laboratorio más grande. Y está bien, o sea, siempre estas denuncias nos van a hacer mejorar cada día nuestras atenciones, y también si es que hay alguien, alguna persona, algún ciudadano que sepa que alguien le está direccionando, o vino y se dio la consulta, igual vamos a guardar toda la reserva del caso, pero que venga y que converse con nosotros para que esto no quede en la impunidad, porque si no cortamos ahora, el día de mañana no será simplemente un examen, a lo mejor será sacarse el paciente para ir a operar afuera, será para irle, para internarle en otra clínica, entonces tenemos que cortar esto de raíz, de mi parte, como director del distrito, vamos a hacer toda la investigación y como dije y repito, la persona si es que ha hecho eso será sancionado. ¡Gracias!